Hoy voy a tratar de hablar un poco más en italiano, así como que van escuchando un poquito más, pero si no llegan a entender, si no se capilla, me paran y me dicen no entendí nada de lo que dijiste, y hacemos un replay. ¿Cómo te podemos preguntar si podés repetir? Puede repetir, por favor. Ahí te lo escribo en el chat. Por favor. Por favor, por favor. Lo que vamos viendo lo vamos incorporando, si no lo usamos no lo podemos incorporar, lo tenemos que usar, lo que ya vimos lo usamos, y lo que vamos viendo lo vamos de a poquito incorporando. Entonces, ahí estamos. Allora, puoi ripetere, per favore, anche se non dici per favore, non fa niente. O sea, aunque no digas por favor, también igual. Puede repetir, o puoi repetir, por favor. Ok? Ok. Ok, muy bien. O puedes decir, no he entendido otra cosa. Escusa, no nos capito. No nos capito. No nos capito. Significa no entendí. Ok, muy bien. ¿Les quedó alguna duda? ¿Es rimasto cualquier dubbio de la lección scorsa, alguna duda de la clase pasada? Algo que, porque no es el tintero, que no se entiendeó. Ok? No. Prima di avanzar, prima di avanzar, nell'argomento di oggi, volevo due cose. Una, l'altra vez, l'altra volta abbiamo visto il saluto, buongiorno, buonasera, ciao, arrivederci, eccetera. Però non abbiamo visto quando uno deve domandare, per esempio, come stai, che se lo sabe todo el mundo, il come stai, perché è muy famoso, come stai. Però, no, il come stai quando io do del tu alla persona, io do tu, no, l'attitudiando, do del tu alla persona e quindi è come stai. Però, pensate, se io mi trovo con una persona, per esempio, un dottore, un avvocato, io non posso domandare, come stai, no, non va. Devo dare del lei, dare del lei e darle del usted, sì. Entonces, como pregunto, como domando, come sta, come sta, ahí le estoy diciendo usted, dottore, come sta, no. E, signora Maria, come sta, ok. Però risulta che io mi encuentro con mis amigas, mi incontro con le mie amiche, eccetera, per uscire, no, para ir a tomar algo, per andare a uscire a prendere qualcosa, per andare a prendere un caffè. Allora io domando a tutta, al gruppo, chiedo a preguntar, come stanno, voglio domandare, come stanno. Come domando, devo usare il plurale, e quindi è, come state. Quindi, se io entro, facciamo da capo, no, me ne vado, entro di nuovo. Buonasera ragazzi, come state. Ahi sto usando il plurale. Emanuele, come stanno. E ahi non ti sto dicendo, ti sto dicendole a te. Obviamente, che dipendendo del contesto, sempre. Sì? Allora, come rispondo? Emanuele, come rispondi? Sabes algo o más o menos? I primeras pasos? Sì. Ok, allora, Emanuele, io ti dico, come stai? E tu mi puoi rispondere. Bene? Bene. No, bene. Potremmo ponerle molto bene, no? Molto bene. Molto bene. Benissimo, addirittura, no? Benissimo. Superlativo. Benissimo. Però l'idea, l'idea è che uno non sta tan bene. Quindi, normalmente uno si dice, bene, bene, bene. Rispondiamo a tutti la stessa cosa. Però, se c'è qualcuno, un amico, cioè, più o meno. Un attimo che metto l'accento, perché poi, più o meno. O posso dire, così, così. Così, così. È più informale, no? Così, così. Più o meno, ce ne sono tanti modi, ci sono tanti modi da dire, no? Per esempio, non c'è male, che non è nada malo, si tira, si va avanti. Cioè, hai muchas formas de decir, no? Però, bueno, más o menos con esto se famos, sì? Roberto, tu come stai? Molto bene, Vivi. Ah, benissimo. Perfetto, perfetto. Diana, tu come stai? Benissimo. Perfetto. Se io le chiedo retruccare, le chiedo a preguntare a un'altra persona, voglio dire, e tu? E ora lo vanno a vedere che questo lo vamos a usare in lo che vamos a vedere oggi. E tu? Io sto bene. E tu? Non c'è male, non c'è male. Non è nada malo. E tu? Ok. Molto bene. Allora, continuando, la volta scorsa abbiamo visto la parte della spesa, andare al supermercato, eccetera, eccetera, eccetera. Joan Manuel, Joan Manuel, no? Si pronuncia così, Joan Manuel? Ci sei? Sì, sì, Joan. Ok, Joan Manuel. Ascoltami. Qual è il tuo piatto preferito? Qual è il tuo piatto preferito? Gnocchi. Come, scusa? E gli gnocchi. Gnocchi, gnocchi con che cosa? Pomodoro. Gnocchi e il pomodoro. Ok, benissimo. Allora, il piatto preferito di Joan Manuel è il gnocchi e il pomodoro. Perfetto. Ciao, Manuel. Come? Scusa, senza per massa. Come? Per massa? Che so? Che so? Ah, senza formaggio. Senza formaggio. Senza formaggio. Ok, senza formaggio. Perfetto. Senza formaggio. Allora, Joan Manuel, tu sai fare gli gnocchi, li sai ammassare, gli gnocchi o li compri fatti? Lo comprasi? Lo compri fatti. Lo compri fatti. Ok, perfetto. Allora, per preparare il piatto preferito di Joan Manuel, che cosa abbiamo bisogno? Che, Joan Manuel, che devi comprare per preparare gli gnocchi e il pomodoro? Che cosa compriamo? Quali sono, diciamo, i prodotti che dobbiamo comprare? Gnocchi, no? Farina. Farina. Ah, proprio da fare. No, no, li compriamo già fatti gli gnocchi e li compriamo già preparati. Vedi, diciamo, compriamo gnocchi. Poi, cosa possiamo fare? Una bottiglia di pomodoro, si, si può dire anche passata di pomodori. Ah, una passata. Ah, me lo scrivo. La passata di pomodori è come se fosse come un purè di tomate, no? En realtà è il tomate che lo passano con, non so, come se chiamano, crema, crema, che cosa? Tipo, crema di leche? No, non so, quando compro, compro crema, il potecito di crema. Ah, sì, però per fare gli gnocchi con il tomate? È più facile fare la salsa. Ah! Allora, la crema, invece, si chiama panna da cucina. Panna da cucina è la crema di leche che si usa, non viene dolce. Viene, che si usa per la cucina. In cambio, la panna da montare è la crema di leche che si usa per essere los potres. È la differenza. Si va, andiamo al supermercato, troviamo panna da montare e panna da cucina. Per fare gli gnocchi abbiamo bisogno della panna da cucina. Ok, che cos'altro? Senza formaggio, quindi, questo è da mangiare, no? Con questo ci metti il basilico e l'alvaca? L'eponese, l'alvaca? Sì, sì. Ah, ok, basilico, perfetto. Che cos'altro metti? Cipolla, peperone. Come? Cipolla, peperoni. Cipolla, peperoni. Ok. Peperone, facciamo il singolare. Molto bene. Questo è da mangiare, sì? Da mangiare. Se è il paracomer. E da bere? Paracomer. Cosa prendiamo da bere? Vino, birra, acqua. Acqua naturale. Acqua naturale. Sei troppo light? Cioè, troppo naturista. Ok, acqua naturale. Ok, acqua naturale. Se non fosse naturale sarebbe gassata. O frizzante. Ok, abbiamo allora acqua naturale. Gassosa, la Coca-Cola, la gassosa, gassosa? Gassosa. Si chiamano gassosa. Ok, gassosa. Molto bene. Acqua naturale. Ok, perfetto. Abbiamo fatto la lista. Adesso, Lucia e Luna, ti ricordi dove dobbiamo andare a comprare? Dove compriamo? Mi sembra che sei andata via, Lucia, no? Sei spaventata o mi sembra? Non la trovo più. Ok, chi si aggorda? Chi si ricorda? Dove dobbiamo comprare? Supermercato? Possiamo comprare tutto al supermercato. L'alimentaria? Mercato. Se non abbiamo il supermercato vicino, abbiamo altri negozi. Dove dobbiamo comprare queste cose? Dove le possiamo comprare? Alimentaria? Come? Alimentari? Alimentaria? Alimentari? Negoci alimentari? Alimentari. Alimentari? E poi abbiamo bisogno di un altro. Come si chiama? Dove si comprano le verdure? Verdure? Frutti vendolo. Frutti vendolo. Esatto, frutti vendolo. Ok. Perfetto. Allora, molto molto bene. Chi è che ha il coraggio, chi si anima a entrare, io sono il frutti vendolo, a comprare, abbiamo detto, cipolle, peperoni, e che cos'altro? Era cipolla, è basilico. Basilico, cipolla e peperoni. Chi è? Chi si anima a entrare dal frutti vendolo? Io sempre. Clarissa, dai, forza. Io avanti. Ok, dai, forza. Allora, tu entri. Saluti. Buongiorno. Buongiorno, signora, cosa desidera? Io desidero... Cipolla. Vorrei, parlo. Vorrei cipolla. Cipolla. Un chilo. Un chilo di cipolla. Un chilo di cipolla. Molto bene. Che cos'altro? Peperone. Peperoni, quanto? Mezzo chilo, signora? Mezzo chilo? No, due, due peperoni. Ah, due peperoni, perfetto. E poi? Basilico. Basilico. Ok. 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 Un macetto, un macetto, il ramo? Un macetto. Un ramo. Un macetto, un macetto basilico. Si. Dopo... Oh, no. Pomodoro, no? Un macetto. Un macetto. Qualcos'altro, signora? No, no. Come si dice? Espera. No. Quanto è? Ecco. Basta così. Basta così. Eso. Basta così. Quanto è? Quanto è? Quanto è? Quanto è? Ok. Tre euro e cinquanta. Va bene. Tu mi paghi e io ti pago. Ecco il resto. E lo scontrino? Ecco il suo scontrino, prego. Grazie, prego. Ok, grazie mille signori e arrivederci. Buon pomeriggio. Arrivederci. Grazie, grazie. Ok. Chisiamo. Si? Ok. Ya se lo dije la otra vez. La otra vez, no? Se tienen que animar a hablar. Porque si no se animan a hablar, no practican. Esto es un espacio que dentro de todos, somos muchos, pero bueno, tratemos de participar lo más que podamos. Così ustedes pueden practicar. Ok. ¿Hay alguna duda? La estructura que vimos, la clase pasada, van a ver que la vamos a seguir viendo en otros ámbitos y en otros escenarios. ¿Sí? Yo lo que imaginé es, lo que imaginé es un, digamos, como que nosotros estamos, habíamos elegido una ciudad la otra vez. No me acuerdo si era Venecia. Luca, 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 ok, perfetto. Abbiamo scelto Luca, abbiamo elegido, Luca, come città, no? Per arrivare, quindi abbiamo affittato un appartamento, al Chilamos, un departamento e siamo andati al supermercato, all'alimentario, ai frutti vendono per comprare i prodotti più necessari, no? Quelli più importanti per la casa, per mangiare, no? Per mangiare, para comer, ok? Adesso, invece, siempre en esta imaginación, en esta imaginación, en esta imagen, ci incontriamo, ¿sí? Ci incontriamo con un vecino de casa, nos encontramos con un vecino de casa. Justamente, lo que vamos a tratar hoy son los datos personales, y lo vamos a ver en dos formas. Uno, en caso de que yo me tenga que encontrar con una persona, me encuentre con una persona, y yo tenga que dialogar con esa persona. ¿Qué le pregunto? ¿Qué me puede preguntar? ¿Cómo le respondo? En caso de que me quiera conocer, como puede ser un vecino de casa, ¿no? Que me puede preguntar, bueno, ¿qué haces acá? ¿De dónde sos? ¿No? Esas cosas básicas. Que eso también me va a servir por si me encuentro en un tren con una persona, me presentan a alguien en un grupo de amigos, ¿qué sé yo? No sé, ¿no? Hay varias posibilidades. Pero también, 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 vamos a ver los datos personales en algo muy sencillo, que lo van a ver después, como es un módulo donde yo autorizo al tratamiento de los datos personales, al uso de mis datos personales. ¿Qué es? Si yo entrego mi currículum, me van a pedir un formulario de este tipo. Adjunto al currículum. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber cómo completarlo, y qué datos me están pidiendo. ¿Qué es lo que yo tengo que proporcionar como datos personales? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pone? ¿Ok? Eso, digamos, es lo que vamos a tratar en esta clase. No se van a salvar, ¿eh? Hoy se habla. Hoy tenemos que charlar y comenzar a interactuar un poco. Ok, ok. Allora, vi condivido, condivido lo schermo, le comparto la pantalla della presentazione, un attimo solo. Si vede? ¿Sí? Ok, muy bien. Allora, un attimo che apro la chat, così, se per qualsiasi cosa. Ok, la cosa che vediamo son i dati personales. Lì vediamo due persone che si danno la mano. Cosa che adesso è un po' difficile, questa cosa qui. Ustedes saben que en Italia, o sea, a diferencia de Argentina, en Argentina la gente es muy besuquera, ¿no? Vos conocés a una persona y pum, beso de acá, beso de allá, bueno. Acá no es así. Pre-COVID o pre-COVID era una cosa, post-COVID es otra cosa. Entonces, pre-COVID era que en Argentina todo el mundo se daba besos para saludarse, aunque no conocía a la persona. En Italia solo la mano. Cuando conocés a una persona solo la mano. En este momento nadie da nada a nadie. Ni beso, ni mano, ni nada. Lo único, a lo sumo, el puño y gracias. Tiene que ser un caso muy excepcional. Y donde uno tenga confianza con la persona que sabe que, bueno, por el tema de los contagios y todo eso. Pero con el saludo normalmente es una aclaración por las dudas. Ok. Allora, yo lo que hice es, justamente, imaginar un diálogo, estoy saliendo de casa, yo vine a Luca, me llamo Antonella, estamos en Luca, y me cruzo con un vecino. El vecino de casa se llama Alfonso, y yo me llamo Antonella. No, he inventado un nombre. Ok. Y ahora veremos un poco, acá vamos a desglosar el diálogo y vamos a ver por qué puse estas cosas y como a mí me van a servir para entrar en una conversación. Entonces, la primera cosa, el saludo, no? El señor, este aquí, señor Alfonso, me dice, buongiorno, sí, buongiorno. Y me pregunta, ¿sabes la nueva vecina? Porque yo llegué hace poco al departamento, ¿sabes la nueva vecina? Soy la nueva vecina. Buongiorno, sí, respondo, ¿no? Y ahí dice, el señor se presenta, y me dice, mi qui amo, ahí van a ver que yo puse dos opciones, porque se puede decir de dos opciones, mi qui amo, Alfonso, o sono Alfonso. Todo el diálogo y lo que vamos a ver, está entablado todo, está todo armado en segunda persona, tuteando, ¿sí? Que no es lo normal, pero para que a ustedes no se les complique la vida con el tú, con el ley, etcétera, se los puse fácil como para que ustedes vean la estructura, después eso se cambia, es fácil. Entonces, mi qui amo, Alfonso, o puedo decir, sono Alfonso, y estuvo vicino de casa, tu vecino, tu vecino de casa, ¿sí? Tu vecino. Piacere. Cosa importante, yo cuando conozco una persona, tengo que decir, piacere, sí, sí, doy la mano, en caso que diera la mano, piacere, piacere Viviana. Infatti Antonella cosa risponde? Piacere, Antonella, ¿sí? Mucho gusto, es un placer, Antonella. Eso significa piacere. Cuando yo conozco una persona, le voy a decir piacere, ¿ok? La persona, puedo decir, sono, en mi caso, ¿no? Sono Viviana, sono Viviana, piacere. En este caso, lo puse así para hacerlo más sencillo todavía, piacere Antonella. Imaginando que o se da en la mano o no, ¿sí? Ahí le puse los diminutivos de Alfo e Anto, para ser más, sí, pero en realidad las personas que se llaman Alfonso, acá le dicen Alfo, en realidad, ¿no? Incluso porque es un nombre muy del sur y básicamente el diminutivo, digamos, termina siendo Alfo. Ok. El señor Alfonso domanda, ¿no? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? No, es la pregunta, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? Ahora Antonella responde, sono di Buenos Aires. Tiene dos maneras de responder. O le va a decir la ciudad, o le va a decir la nacionalidad. Sono di Buenos Aires o sono Argentina. Estamos haciendo un caso hipotético, ¿no? Sono di Buenos Aires. Si yo uso la ciudad, voy a poner el di. Sono di Roma. Sono di Luca. Sono di Milano. Sono di Buenos Aires. Sono di Córdoba. Ok. Sono di Tucumán. Pero, si voy a decir la nacionalidad, son argentinas, son italianas, son franceses, son la nacionalidad que sea. Ahora, ¿qué sucede? Acá hay algo importante. Siempre tengo que considerar la persona a la cual yo me dirijo. El contexto en el que estoy. Si yo sé que la persona, por ejemplo, yo voy a decir Tucumán. Si yo sé que la persona puede llegar a entender dónde queda Tucumán, no es necesario aclarar. Pero, si yo hablo, por ejemplo, con un italiano que por ahí no tiene muchos conocimientos de Argentina, porque no conoce Argentina, yo por ahí, ¿no? Tengo que aclarar, porque la única ciudad más conocida es Buenos Aires. ¿Se entiende? Si yo soy de Tucumán, tengo que decir, sono di Tucumán, Argentina. Voy a aclarar. Lo mismo si hacemos una persona, al revés, que está en Argentina, Lucca no es conocido. No es un lugar súper conocido como Firenze o como Venecia. Lucca no es muy conocida como ciudad. Entonces, puedo decir, sono di Lucca, Italia. Siempre aclaro un poquito de dónde es, dependiendo de la persona con la cual estoy hablando. Y ahí le retruca, Antonella. ¿Es tú? Eso que veíamos ya. ¿Cómo estás? ¿Es tú? ¿De dónde estás? ¿Es tú? ¿No? ¿Es tú de dónde estás? Y ahora, en este caso, Alfonso responde, yo soy de Milano, ¿se es aquí y le pregunta, ¿no? ¿Se es aquí en vacanza o por trabajo? En vacanza, por vacaciones, o por trabajo, ¿sí? Le está preguntando, ¿quiere saber por qué está, en este caso, Lucca, ¿no? ¿Se es aquí en vacanza o por trabajo? Y ahí, Antonella responde. Solo a Milano. Yo le puse Milano porque no me acordaba. Chicos, si pueden silenciar, por favor, los micrófonos. No sé quién tiene. Ok, gracias. Allora, diceba, ¿no? Dicebo que, sono a Milano per fare la cittadinanza. Puse la cittadinanza porque muchos van por la ciudadanía. Así que, sono a Milano, sono a Lucca, por ejemplo, sono a Lucca. El verbo ser, que es ese sono, yo sono, yo soy, en realidad, también sirve para decir yo estoy. Quindi, yo sono a Lucca, yo estoy en Lucca, per fare la cittadinanza. Para hacer la ciudadanía, para hacer la cittadinanza. Y le aclara, ¿no? Miei nonni, mis abuelos, erano italiani. Y mis nonni eran italiani. Alfonso risponde, ah, benissimo, benvenuta. Benvenuta, ¿no? Le da el bienvenido. Y hay algo que acá les quiero remarcar. Le dice, si hay bisogno de ayuto, a disposizione. Ese, si hay bisogno de ayuto. Bisogno de ayuto. Bisogno de ayuto es necesidad. Necesidad de ayuda. Entonces, él está diciendo, si necesitas ayuda, a disposizione, ¿no? Estoy disponible, estoy a tu disposición. Eso le quiere decir. Pero ese, hay bisogno de ayuto, se los quiero remarcar. Porque es una forma que yo puedo pedir ayuda también. Entonces, si yo quiero pedir ayuda a alguien porque me pasó algo. O porque necesito ayuda para hacer un trámite, lo que sea. Yo voy a decir, oh, bisogno de ayuto. Y se lo pongo en el chat. Oh, bisogno de ayuto. Necesito ayuda. Esto significa. Oh, bisogno significa necesito. Necesito. De ayuda es de ayuto, ¿no? Ho bisogno de ayuto. Me pasó algo, me robaron. Ho bisogno de ayuto. Si? Perdi un documento. Ho bisogno de ayuto. Me perdi. Ho bisogno de ayuto. Ok. Antonella dice, no? Gracia, ringrazia, agradece. Sei molto gentile. Son muy amables. No lo está diciendo. Sei molto gentile. Alfonso, en este caso, contesta figurati. Esta palabrita figurati la van a encontrar mucho. Muchas personas lo dicen, ¿no? Porque significa, como diciendo, a ver, como imaginate, no hay por qué, o una cosa así. Tiene como ese sentido, ¿no? Como que no es nada lo que hice por vos. Eso, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy ofreciendo. Figurati. También cuando uno, por ejemplo, dice, uy, le regalase algo a alguien, y le dice, uy, que bel regalo. Como, gracias, no, 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 no te interesa ni a que molestar. La persona responde, figurati, ¿no? Como siendo, imaginate, no hay nada. Y le dice, a presto, está pronto. Y arrivederci. Ciao, arrivederci. Ok? Ci siamo? Allora, ahora, pero esta vez llamo yo porque nadie se ofrece. Yo diré Ximena y Bernardita. ¿Ci siete? Ximena, Bernardita, Misenti. Buongiorno. ¿Soy la nueva vecina? Buongiorno, sí. Mi chiamo, sono Alfonso. Aspetta, 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 dime. Una cosa. Si decís mi chiamo, no decís sono. O sea, yo por eso le puse la barra, no? Mi chiamo Alfonso o sono Alfonso. Una de las dos opciones. Ok. Mi chiamo Alfonso, il tuo vicino di casa. Piacere. Piacere, Antonella. Di dove sei? Sono di Buenos Aires. E tu? E tu? Yo, yo sono de Milano. Sei qui in vacanza o per lavoro? Sono a Milano per fare la ciudad. La cittadinanza. 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 I miei noni erano italiani. Ah, benissimo. Benvenuta. Se hai bisogno di aiuto, a disposizione. Grazie, sei molto gentile. Figurati, a presto. Arrivederci. Molto bene. Ok, perfecto. Hasta acá vamos bien? Alguna duda sobre esto? No, yo tengo una duda sobre lo que dijiste de... Si podes repetir como se dice, necesito ayuda. Si. Obisodio di aiuto. Si, y si no es necesario, ahí no es necesario que yo diga... Como que no importa la persona que lo dice, en el sentido... Porque está en primera persona. Yo necesito ayuda. No le estás diciendo a usted o tú, o... ¿Entendés? Como vos estás diciendo yo necesito ayuda, lo tenés que conjugar en primera persona. Obisodio di aiuto. ¿Entendés? Después hay que poner, por ejemplo, ¿no? Después depende de qué ayuda uno necesita, pero... Es importante, porque... Después lo vamos a ver en otra de las clases. Digamos, las frases como para pedir ayuda, como para pedir información. Informaciones, como cliché, de frases que les van a servir en caso de que necesitan pedir algo. No, pero este obisodio di aiuto, para que ya la anticipemos, por el tema de que, obisodio di aiuto o no, uno cuando va a una oficina, normalmente, una de las cosas importantes para entender es que acá, cuando uno va a una oficina y habla con empleados públicos, y se los digo de onda, realmente hay que rogarle que te hagan las cosas. Sí, está bien. Entonces, si uno va con una actitud de orgullo y no sé qué cosa, no le va a salir bien la movida. Entonces, es mejor, digamos, pedir ayuda y rogar, en lugar de decir, esto me corresponde, ¿no? De ser como una cosa de ese tipo. No tratar de evitar ese tipo de actitud, sino que tratar de entrar en empatía con la persona y decir, bueno, ayudame, ¿no? Bisogno de aiuto. Ok, como soy una persona necesitada y necesito que me ayuden con esto. Entonces, también porque normalmente no hay mucha solidaridad dando vueltas, dependiendo de qué lugar estás, pero no hay mucha solidaridad, no están muy acostumbrados a solidarizarse mucho. Así que, es por eso. Ok, muy bien. Ahora, de esta conversación, de esta conversación, de este pequeño diálogo, vamos a sacar las preguntas más importantes para conocer una persona. Acá les puse algunas, después cada uno por ahí puede buscar y puede encontrar algunas de las cosas, ¿no? Pero la primera, para conocer una persona, es Kometi Kiami, ¿no? Para saber el nombre. ¿Cómo te llamás? Kometi Kiami. Ahora, ¿cómo respondo? Fíjense que tengo tres formas de responder. Puedo responder, mi que amo, en este caso, por ejemplo, mi que amo Viviana, sono Viviana, o Viviana. Kometi Kiami, Viviana. Directamente respondo con el nombre. ¿Sí? Tengo varias formas. Ahí vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántos años hay? ¿Cuántos años tenés? Y ahí digo, en mi caso, 49. También puedo contestar 49 únicamente, o puedo contestar 49, en este caso, 49 años. Y ahí digo años, ¿no? Años, 49 años. Repetimos el tema de, ¿de dónde soy? ¿Sono de Salerno, Italia, o soy italiana? Ahora, ¿dónde habito? En mi caso, habito a Napoli. O puedo decir, habito en Italia. Pero la persona, por ejemplo, ¿no? Me pueden decir, bueno, yo soy italiana, ¿no? ¿De dónde soy? ¿Sono italiana? ¿De qué parte de Italia? ¿Qué parte de Italia? Eso no dice Alerno. Ok, ahí especifico. Por ejemplo, ¿no? ¿De qué parte de Argentina? Córdoba. Ok. Y después viene la parte del estado civil, ¿se es esposado o se es esposada? ¿Se es esposado o se es esposada? Sí o no. Ahora, si yo quiero decir que soy soltero o soltera, voy a usar la palabra single, es en inglés. Pero ¿qué sucede? El italiano últimamente, en los últimos por lo menos 20 años, adoptó muchas palabras en inglés. Muchas, no se imaginan cuántas. Por ejemplo, para decir, tengo que hacer una fiesta en un lugar, en un local, en lugar de decir normal, ¿no? Debo hacer una fiesta en una sala, lo que usan es en una location. Sí, yo te enseño step by step, yo te enseño paso a paso. Por decirles cómo se incorporó tanto el inglés, que a los lingüistas no les gusta esta cosa, pero bueno, ¿cuándo? Yo digo, antes se usaban otras palabras para decir soltero o soltera. En este caso, ahora se usa solo single. Y acá les voy a agregar, porque por ejemplo, entre los jóvenes, no le van a decir a un chico de 18 años si está casado, pero se puede decir sei fidanzato o fidanzata, ¿no? Que significa estás de novio o de novia. Ahí se los puse en el chat. Sei fidanzato o sei fidanzata. Y ahora viene la parte del trabajo. Dice, ¿qué laburo fai? Tenemos dos formas de preguntar, ¿no? ¿Qué laburo fai? ¿A qué cosa te dediqui? Es lo mismo que en castellano, ¿qué trabajo haces? ¿A qué cosas te dedicas? ¿Qué laburo fai? ¿A qué cosas te dediqui? Y ahí tengo dos formas, que yo no se los puse ahí, pero tengo dos formas de responder. Entonces, yo puedo decir, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que la persona es médico, ¿no? Sono médico, ¿sí? Soy médico. O puede responder facho, il médico. Que esa es una forma que en castellano no la tenemos. Hago el doctor o hago el médico. No existe. A lo sumo uno puede decir trabajo de médico, me desempeño como médico, ¿sí? Pero no tenemos el verbo hacer, facho, que es la primera persona del verbo fare, que es hacer. Es como hago el médico. No va. Entonces, pero en castellano, en italiano sí. Yo tengo dos maneras, ¿no? Sono médico o facho il médico. Si soimos en un restaurante, puedo decir, sono cameriera, en un restaurante, o facho, la cameriera. Ahí para mostrarles el femenino y el masculino, ¿no? La cameriera femenino y el médico masculino. Cuando uso el verbo fare, facho, tengo que crearle el artículo. Ok, ahora vamos a la última pregunta, a la última pregunta. ¿Cosa te piensa hacer en el tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? ¿Cosa te piensa hacer? En este caso, he hecho pocas opciones. Me gusta leer, me gusta leer, hacer sport, hacer deporte, y ir al cine. Si es muy pocas, pero para que se es una idea de época, cada uno puede buscar que le gusta hacer, ¿no? ¿Cosa te piensa hacer en el tiempo libre? Me gusta leer, hacer deporte y ir al cine. Ok. Adesso, invece, abbiamo a Jessica Carlucci. ¿Ci sei, Jessi? Ciao, Viviti. Ciao, Jessi. E Aileen Zamora. Ciao, sí, sí. Ciao, Aileen. Ok, allora. Aileen, ahora, recuerden, ustedes dos se tienen que conocer, no saben nada de una o de la otra. Sí, obviamente. Entonces, se tienen que, no saben ni siquiera los nombres. Ok? Se tienen que preguntar. Cuando una pregunta y la otra le quiere retrucar, ¿cómo respondemos? ¿Cómo preguntamos? Perdón. ¿Es tú? ¿Es tú? ¿No? ¿Cómo te llamo? Me llamo María. ¿Es tú? ¿Cómo te llamo? Me llamo Giuseppe. Per dire, ¿no? Ok, así vamos viendo y vamos ajustando. Dale. Avanti, Aileen. Cominci tú. ¿Cómo te llamo? Sono Jessica. ¿Y tú? Me llamo Aileen. ¿Cuántos años hay? Yo te llamo a ver, Jessy. Ok. 35 años. Ok. Ahora, escuchen bien esto, porque es para todos. lo que dijo Jessy es 35. 30, se lo escribo, 35 años. 35 años. Pero un ántimo solo. fíjense que las decenas, ¿no? Desde el 30, fíjense que son 30, 40, atención, 50, 60, porque en castellano la ponemos como 40, 30, tenemos la E, en italiano es la A. Entonces, lo que suele pasar, es que uno dice 49, ok? Como que dice mitad y mitad. Entonces, no olvidarse que en las decenas, va con A, 40, 50, 60, ¿sí? Y lo aclaro porque es un error que se hace siempre. Así que, es muy normal. Allora, 35 años. Brava, Jessy. Vai avanti. Ho 22 años. Benísimo. ¿De dónde estás? Soy de Buenos Aires. ¿Y tú? También yo. ¿Dónde habito? Ah, y acá respondría lo mismo, perdón, no me da cuenta. Habito a Buenos Aires, ¿sí como es la misma ciudad de donde estás? ¿Podrías también responder a San Cristóbal, Cavacito, el quartiere? ¿Qué es lo que se llama quartiere? ¿No? Va bien. Soy de San Cristóbal. ¿Y tú? Habito a San Cristóbal. Habito. Habito a San Nicolás. Ok. ¿Sei fidanzada? No. ¿Y tú? No. ¿Qué laboro fai? A ver, ¿sono enfermera? ¿Cómo sería? Infermiera. Ahí te lo escribo. Ahí igual, puedes usar infer... Aspetta, infermiera. Puedes decir son infermiera o puedes decir faccio l'infermiera. Va bien. Ok. ¿Sono insegnante de inglés? Infermiera. O faccio l'insegnante d'inglese. Faccio l'insegnante d'inglese. ¿Cosa ti piace fare nel tempo libero? Mi piace leggere. ¿Y tú? Mi piace aspetta, Cési, mi piace leggere. Legere. ¿Y sabe por qué te corrijo? Porque leggere, con el acento en la primera e, leggere significa leer, leggere significa livianas, como las valijas livianas, le valigio leggere. Ok. Va bene, gracias. ¿Y se escriben igual? Se escriben igual. ¿Y cómo se escribe? ¿En qué sentido? Ah, si podés escribirlo para escribirlo. Es igual. Legere o leggere se escribe igual. El acento, el único acento, a ver, la única tilde que se escribe en italiano es sobre la última letra, cuando es aguda, cuando recae sobre la última letra. ¿Sí? El resto es aprendérselo básicamente de memoria. No tenés una regla para saber cuándo lleva el acento, ¿entendés? Por ejemplo, en italiano la pandemia se dice pandemia. Pero yo ¿cómo hago saber si dice pandemia o pandemia? Es en este caso, que es pandemia, por ejemplo, todas las palabras que terminan con ia, farmachía, pandemia, a ver, se me ocurre alguna otra, machelería, el acento va sobre la i, pero normalmente no hay una regla particular, por ejemplo, sobre las estrújulas, etc., o sobre estrújulas, como en castellano. Tenés que leer o escuchar mucho para comprender cómo se dice una palabra, dónde lleva el acento. O sea, mi piace leggere, dicevi, ¿qué? Sí, mi piace leggere e fare ¿cómo si dice? ¿workout? ¿entrenar? ¿tripo train? Ok, ¿allenare? Mi piace allenare sería entrenar. Ok. Un ántimo que te lo... A ver, ¿qué es lo cual? Allenare, mi piace allenare. Ok. Gracias. Muy bienísimo. Ahora, seguramente les doy una tarea para la semana que viene, es que ustedes puedan, a ver, les voy a mostrar cómo lo puedo hacer con mis datos personales, ¿no? El decir, por ejemplo, si vieron cuando uno está en un círculo de auto ayuda, ¿no? Que comienza a contar sobre uno, ¿sí? Entonces, yo, si tengo que decir sobre mí, y lo que van a hacer ustedes, cada uno consigo mismo, decir, por ejemplo, mi chiamo Viviana, ho 49 años, soy de Salerno, Italia, habito a Napoli, en Italia, soy divorciada, faccio l'insegnante de italiano, en el tempo libero, mi piace, leggere, andare al cinema, uscire con amici, pasellare, ¿ok? Entonces, la tarea de ustedes es el poder armar como una presentación de ustedes y poder también ampliar, es decir, el tiempo libre, el tiempo libero, ¿qué cosa me piace si a mí me gusta ir al gimnasio, voy a buscar cómo se dice ir al gimnasio, cualquier cosita, me escriben y lo hablamos, no hay problema, si tienen alguna duda, pero la idea sería que ustedes lo puedan hacer como ejercicio, después seguramente les voy a postear algo en Instagram, como para que se acuerden en la semana de hacer, ¿sí? Ahora, ¿alguna duda hasta acá? Sí, yo te quería preguntar si podés escribir profesora de inglés, porque justo yo también soy profesora de inglés y bueno, me quedó la duda. Pensé que era profesora, por ahí profesora se decía igual, pero no sé si eso tiene... Normalmente sí, ahora, son enseñante de inglés, ok, son enseñante de inglés o faccio, ahí va, faccio el enseñante de inglés, normalmente se dice así, puedo decir son profesoresa o profesores de inglés, pero normalmente sí puedo decir soy docenta, es como decir soy docente, ¿no? Claro, eso iba a preguntar, porque por ahí tiene que ver con el nivel, si es universitario o primario, tal vez, ¿no? Ok. Para todos los niveles es que sos docente, es como decir soy docente, perfecto, gracias. Ok, prego. Si seamos, finora, ¿estamos bien? Ok. Ok, ahora, lo que sí les dije es que, irá a ti personal, sí, dime, dime. Una cosa que, no sé, por ahí, ¿cómo diferencias la C en cuanto a decir qué de che? Ok, y porque una lleva el H, la H y la otra no. No, pero por ejemplo, leche, leche de la ciudad. Sí, bueno, pero porque, ¿en qué sentido? ¿Con qué la querés diferenciar? Como que no sé cuándo se dice chiami, kiami. Ah, ok, allora, escuchen, miren en el chat, entonces, cuando la C va acompañada de H, E, se dice que, cuando va acompañada H, I, se dice qui, quindi, chiami, ¿no? Dediqui. Sí. ¿Sí? Ahora, cuando la C va acompañada de la chi, de la is, perdón, es chi, o cuando va acompañada de la E sin la H, es che. Al principio es un poco complicado como palabra. Perdón, cuando va acompañada de la E sin la H, dijiste? Sí. La E sin la H. No, ¿Y cuando es? Cuando es, cuando es, perdón, decime. Cuando es, por ejemplo, C y C, eso se convierte, doble consonante, como diciendo el H. se convierte, exacto, se convierte en una H. Ahí va. No, bien. ¿No? No, no se convierte. Ah, bueno, sí, 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 no, yo a H le llamo a CH, estaba pensando en mi cerebro CH, está bien, sí, sí, sí. Es leche, ¿no? Sí, eso, sí, sí, perfecto. ¿Sí? Lo único, por ejemplo, vamos a suponer que no estuviese la doble consonante, es una sola, se leería leche. Ah, bien. Si fuese una sola consonante, una sola chi, se leería leche, pero como se dice, es doble consonante, leche. Bien. Ajá. Se sostiene un poquito más el sonido. Ok, ahí entonces dijimos que no solo vamos a ver esto de los datos personales para conocer a una persona, sino también cuando nos tenemos que presentar a una institución, delante de una institución, como puede ser el Comune, LASL, que es la institución sanitaria, digamos, italiana, o LIMPS, que sería como la ANSES, la Agencia del Entrate, que sería como la FIP, no, son distintas instituciones que me van a pedir mis datos personales para completar algún dato, por ejemplo, el Códice Fiscal, el Códice Fiscal es como el CUIL, que es muy importante, te lo piden para todo, entonces es importante entender que me van a pedir mis datos personales. Ahora, yo acá les puse un formulario, un módulo, que es algo muy sencillo y que te piden, por ejemplo, este módulo cuando presentás un currículum. La empresa, la cual, cuando vos te respondés a un anuncio de trabajo, muchas veces, creo que la mayoría de las veces, un 90% de veces, te piden, junto con el currículum, el consenso al tratamiento de datipersonal. Entonces, ahí yo tengo que completar mis datos, no me importa el resto del formulario, yo se los puse como ejemplo de algo práctico que por ahí vengo, busco trabajo y esto lo tengo que entregar. Entonces, ¿qué datos necesito poner? Entonces, cuando me dice el sotoscrito, o en otros casos también puede cambiar y decir la sotoscrita, tengo que decir mi nombre y apellido. Cuando dice nato a, o nata a, ahí me pide la ciudad en la que nací, el lugar donde nací. En este caso, el sotoscrito, la sotoscrita, Viviana Ascone, nata a Salerno, puedo aclarar el país, Italia, y el, ahí pongo la fecha de nacimiento, en mi caso, 1-1-1973. CF significa Codice Fiscal, que eso se lo dan a la agencia de la entrada y se la encargada de otorgar el Codice Fiscal. Residente A, entonces, yo puedo poner Residente A, Nápoli, Vía Emanuele de Deo, número 75. Entonces, la vía, ahí normalmente, todo esto es la dirección lo que me está pidiendo, ¿sí? Todas las calles en Italia, uno se llaman Vía, Viale, Vícolo, Piazza, tienen como que, es obligatorio poner a qué pertenece, qué es, qué tipología de calle es. Teléfono, puede ser el celular, 338, 48, etc. El email, acá el email se los quiero aclarar, porque el arroba, acá se los pongo, el arroba se dice quióchola. quióchola. Por ejemplo, mi mail, viviana.ascone, quióchola, gmail.com. Y entonces, ahora vamos a la última diapositiva, finíamos con última diapositiva, con idati, los mismos datos que me están pidiendo en el formulario, pero están de otra manera. ¿Por qué? Porque el formulario anterior es una autorización que yo estoy dando para el uso de mis datos personales. En este caso, en cambio, podría ser un formulario de cualquier lugar, cualquier módulo, cualquier, digamos, cualquier cosa que tenga que completar, una inscripción a algo. Entonces tengo nome, cognome, que sería nombre y apellido. Data de nascita, que sería la fecha de nacimiento. Así que yo pongo siempre el número, en mi caso, 11 1973. 1373. Luego de nascita, sería el lugar de nacimiento. Fíjense que se corresponde con lo que vimos en el otro formulario, pero está hecho de otra manera, está escrito de otra manera. Luego de nascita, Salerno, puedo poner Italia, ¿no? también. Nazionalidad, italiana, argentina, francese, giapponese, lo que necesito. Lo que hay, me decía, me decía, residente a, el número tal, a Cami, pina poner, Emanuele de Deo, 75, el CAP, el código postal. Poi abbiamo el teléfono, que podría ser el fijo, el fijo, y el teléfono, y el e-mail. Como hemos dicho, www.viviana.ascone.chiocciola.gmail.com ¿Qualquier domanda? Ok. Como è compito, ¿cómo estaría? Entonces, van a tener que armar esa presentación de ustedes, ¿sí? Y a su vez, armar un formulario, lo pueden buscar por internet, lo arman ustedes, inventan los datos, no es necesario que pongan sus datos personales, pero que vayan rellenando ese formulario. ¿No? Podría ser una inscripción a un curso, por ejemplo. Entonces, van poniendo, vieron que le piden el celular, le piden, chieden el celular, el email, etc. Ok. Así, practicamos, no, ejercitamos esta cosa de completar cuando me necesitan cualquier dato. Si van al consulado, van a ver que cuando van, le dan un formulario con Ah sí, con estos datos. O de una forma o de otra, porque puede ser que diga nata a, nato a, il, y se il significa la fecha. ¿Qualquier dubio, ragazzi? ¿Ceo algo que volete preguntar? ¿Ci estamos? ¿Niente? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Allora, ragazzi, ci vediamo el próximo sabato a hacer los compitos, a hacer la tarea. No, no se usa el otro signo de pregunta, se usa solo uno, como en inglés. Solo al final. Es como en inglés, sí, exactamente, como en inglés. Ok, ragazzi, buen fin de semana. Un abrazo. Gracias. Un abrazo fuerte, forte. Adiós. 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 Adiós.